La infanta Sofía desafía a la princesa Leonor con un gesto revelador. La princesa Leonor y la infanta Sofía hacen una de las fotos más preciadas de la prensa del corazón. El público las aclama y su imagen toma cada vez más valor. La heredera al trono y su hermana derrochan complicidad en cada oportunidad y su personalidad las define por todo mirar. Simplemente, no pasan desapercibidas, es imposible, y los detalles no se pueden ignorar. Hace unos días, vimos a la infanta Sofía destacar en los actos del 12 de octubre de la mano de su madre, la reina Leticia. Sofía de Borbón hacía de la protagonista del palacio y se robaba todas las miradas, su lucha y su impronta definen su fuerte personalidad. Tan así que hasta los medios más monárquicos le dieron el crédito de esta manera. La infanta Sofía, la nueva estrella del palacio, en la fiesta nacional. Así titulaba la revista Hola a la impronta de la infanta Sofía en el acto del pasado 12 de octubre. En ausencia de su hermana, su carácter no pudo apaciguarse. La revista destaca la ausencia de los pendientes en las orejas de la hermana menor de Leonor que ya parecen ser una marca personal. También los protocolares tacones han quedado de lado, pues no los necesita. El gesto desafiante de la infanta Sofía Leonor. A diferencia de su hermana a su misma edad, la infanta no ha dado el paso de los tacones. Con su altura, no los necesita. Y tampoco ha dado el paso de llevar pendientes. Se resiste a hacerse los agujeros, a diferencia de la princesa, que tomó la decisión con ocho años. Es su otro toque personal. Reseña Hola, en referencia al atuendo de la infanta Sofía que parece otro gesto desafiante en comparación con la actitud de la heredera al trono. La princesa Leonor y la infanta Sofía están acostumbradas a robarse todas las miradas en cada una de sus apariciones institucionales, donde se convierten en foco principal de fotógrafos. Las hijas del monarca español no dejan de derrochar complicidad en cada oportunidad, aunque siempre dentro del protocolo real, pero la distancia las ha obligado a que cada una sea protagonista en su espacio. Leonor se encuentra cursando sus estudios de bachillerato en Gales y Sofía, en Madrid, debe hacer frente a los compromisos reales que cada día se le suman conforme va adquiriendo edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!